Este es Coldplay Cogiéndose el tomatillo Este es su rinconcito Con cajas de cartón mordisqueadas Por todos lados Esta es la alfombra que he puesto encima de los libros Para que no los roa Y aquí está comiéndose un tomate ¡A que mola! O sea que si lo tengo mamá no lo quieres Así, sí Que fuerte de verdad Es muy exquisito